buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que amador moedano ya está cansado de todos los rocistas y directamente les ha mandado un mensaje ya ha dicho que a esos fucsias habría que fusilar los directamente las redes están ardiendo con él pero es que ya no aguanta más y lo tiene muy pero que muy claro le han dicho directamente que les dé su teléfono quien te hagan que hacerlo y directamente que le llamen a él si tienen cojones están sido las palabras del tío de rocío que tenemos que decir que han recogido los redactores del programa de tele 5 tras ser preguntado por la desorbe por la desbordante cantidad de personas que están a favor de carrasco que la creen y que la apoya directamente lo ha dicho ha dicho que ya está bien los moedano están muy pero que muy enfadados y directamente han decidido entre todos hacer una supuesta demanda contra rocío carrasco y ir contra ella en los tribunales de manera conjunta por todo lo que está contando sobre ellos en el nombre de rocío la verdad es que tenemos que decir que la de rocío no está teniendo ningún tipo de pelos en la lengua y la cosa no ha llegado ahí sino que por lo visto va a ir a más ya que ayer rocío mandaba un recado y decía que se van a demandar que se esperen un poco a terminar todo lo que tiene que contar aún sobre ellos y nosotros como ya sabéis aquí en sony chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa